Pues nos encontramos en el primer break de este Winamax Poker Tour en Torrelodones y me he encontrado aquí, bueno, a una persona reconocida para la comunidad un poco de Poker Red porque ya estuviste con nosotros y ya estáis aquí en este whip, Johnny, cuéntame un poquito qué te trae por aquí. Bueno, primero un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Bueno, pues al principio era un poco reacio a venir, porque la verdad que llevo tiempo desconectado de lo que es el mundo del Poker, pero me dijeron, tío, ¿te quieres pasar y tal? Y dije, bueno, pues voy a invitar a dos colegas y se vienen también y la verdad que era un miedo como muy inicial porque luego me senta en la mesa, me he encontrado con el de al lado que también está en Mento y me ha dicho, no tío, yo te digo, tienes que poner la ciga, tal, o sea, literalmente le estoy dando un trabajo al croupier que lo está flipando, tío, pero tengo una mesa súper distendida, súper amable, la gente súper guay, para no equivocarme en lo de la acción y todo esto y muy bien, la verdad. Oye, ¿qué te parece todo lo que está haciendo aquí Winamax un poco? Hemos estado un poco charlando antes off-cámeras, comiendo algo, todo cómo os tratan a todos vosotros y sobre todo cómo está la gente, ¿no? ¿Qué te está pareciendo el evento? Jolín, no sé, pero la convocatoria ha sido guapa, o sea, el casino está petado, las mesas todas llenas, cuando yo he aparcado el coche me he encontrado el parking entero lleno de gente, todo el mundo ha venido aquí, o sea, no sé, hasta habéis tenido buena aceptación, ¿no? O sea, está petado. Para ti nos está yendo bien, sí, a la gente de Winamax aquí en este... Bueno, siempre es una gran parada, la primera, la inaugural y yo creo que, bueno, es una fiesta, básicamente. No, luego también el tema de, joder, verá el Team Pro, al que todo el mundo les admira, ¿no? A Leo, a Maddy, que son los que conozco, al rastrón los conozco, pero, joder, los tienes ahí, la pequeña pide una foto, les saluda, es una muy bonita experiencia. Oye, a nivel personal me decías un poco que, bueno, has pasado por muchas etapas desde que te trajimos nosotros hasta ahora, me has comentado que estuviste muy ligado, es aquella vez que viniste a jugar con nosotros en PokerRed y ahora tu vida ha cambiado un poquito, más tranquilidad. Eso es. Cuéntame un poco, ¿qué tienes enfocado en YouTube o en Twitch, en este caso? Pues, básicamente, tengo ya mi contenido de semana hecho con el VTC, Conducente por Madrid, con las interacciones con la gente, tengo mis dos vídeos semanales de comida en el canal secundario de YouTube y ahora tengo ya mis dos días libres. Después de dos años y medio trajardeando a saco, grindando a muerte en Twitch y en YouTube, pues ahora me puedo coger dos días libres y puedo cogerme las mañanas para ir al gimnasio, hacer una mejor alimentación y todo eso. Y sí que es verdad que a día de hoy, pues, no me pondría a estudiar Poker o a intentar jugar a ocho mesas en casa en el ordenador porque requiere mucho esfuerzo mental y mucho esfuerzo físico. Es que es así el Poker, o sea, requiere de una preparación y un estudio. Pero, for fun, me veréis por aquí. Sí, es que me está encantando la experiencia y me parece un hobby guay. Eso te iba a preguntar ya por último para ir acabando. El tema de la mesa, que me has dicho que te lo estás pasando muy bien, ¿no? ¿Buen ambiente la mesa o cómo? Muy buen ambiente porque justo el que tengo a mi izquierda, seguramente sea más mayor que yo, y es alumno de evento, ha empezado a aprender spins y estamos aquí hablando de todos un poco de todo. El que iba de serio, que se pone así, ha perdido la seriedad y está hablando con nosotros. Nada, está muy guay, tío. Me lo estoy pasando muy bien y yo qué sé. Me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, esperamos verte por aquí. Ya me has comentado un poco off-camera, que esto lo quedamos un poco para nosotros. No vamos a desvelar todo, que el tema del Poker te interesa, o sea, siempre te ha interesado, pero que siempre te mola mucho y ya veremos en un futuro. Y nada, ya sabéis, un crack viviendo en la calle, en Twitch, en YouTube. Quien no le conozca, no sé a qué esperáis para conocerle. Y nada, un crack que le tenemos por aquí en el Winamax Poker Tour de Torre. Gracias. 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 Gracias.